Fue identificado el capitán de la policía que resultó herido tras el ataque a una patrulla en Santander de Quilichao, esto en el Cauca. Sujetos armados le lanzaron una granada en el barrio Morales Duque. El uniformado fue trasladado a un centro asistencial en donde permanece estable y recuperándose de las lesiones por esquirlas. Tres personas más resultaron heridas, entre ellas dos menores y un ciudadano venezolano que presentan laceraciones en extremidades. La situación en este momento es materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía y de la Cijín de Policía. Además, decirles que desde el momento exacto donde ocurrieron los hechos, hemos tenido comunicación con el general Tito Castellanos, director encargado de la Policía Nacional, así como con los mantos de policía departamental y con los que operan en nuestro país.